La madrugada de este viernes, un grupo al margen de la ley quemó un vehículo de la empresa Bavaria en la vía que comunica el municipio de Río de Oro con Aguachica Cesar. Los ocupantes del camión fueron obligados a descender del vehículo. El departamento de policía Cesar se permite informar que el día de hoy, aproximadamente a las 7 y 30 horas en el sector de piletas del municipio de Río de Oro, grupos al margen de la ley intimidan a un conductor de la empresa Bavaria y hacen atravesar el vehículo y posteriormente lo incineran. Ya grupos de la Policía Nacional y el Ejército se aproximan al lugar de los hechos para dar vía nuevamente sobre este sector y también se encuentran en materia de investigación los móviles que generaron este incendio a este automotor. Invitamos a la ciudadanía a seguir informándonos sobre las líneas 123, 122, 155 y 159. ¡Gracias!